bienvenidos chicos una vez más aquí al canal la verdad que entiendo que el día de ayer subí un vídeo de que ya era la última vez que usábamos la mananza no porque no estaba apareciendo en el mapa pero mágicamente el día de hoy 24 de diciembre si de cualquier navidad el juego no nos mostró mala así que tú hay que buscarle su vídeo es que cómo le voy a fallar a mis suscriptores después que le dije la información de que estaba en el que estaba saliendo prácticamente todos los días en el mapa y hoy no sale o sea me comí un mejor no pero bueno hay son cosas que pasan así que vamos a más que saludar chicos a los suscriptores porque no tengo ninguno último que estaría suscrito vamos a responder alguna información por ejemplo que me están preguntando por ejemplo porque tengo tanto dinero ya y yo tengo 32 mil ahora es porque ahorro amigos y tengo hago muchas ventas de comerciantes también busqué muchos coleccionables en su oportunidad cuando estaban saliendo y ahorro demasiado no gasto plata en cosas que no me sirven y esto es una de las grandes variantes de ahorrar en estos juegos como siempre después tendremos una pregunta que me hizo el señor más fue ahí comentó yo no encuentro el abrigo amigo el abrigo viene gratis junto con el chaleco una vez tú compras el dlc y el pase de forajido ya pero solamente estaba vigente hasta el 10 de enero si no me equivoco así que corred insensatos para que vos puedan tener ya y dice que tampoco les va a poner la corbata ya lo que va a hacer con la corbata es que tienes que poner la camisa diaria e ir en este caso a opciones ya y una de las opciones tiene que remangar en vez de cerrar la camisa cerrarla abotonarla y bajar las mangas para que puedas poner la corbata ya y dice andrés y nada dice bala valiente sólo sirve para la escopeta doble cañón si la variante de cruz men solamente sirve para variante de doble cañón ya no tiene otra opción lo que sí la puedes fujer ya ayer la pude buquear y la verdad que se ve bastante bastante bien pero claro no sé no no se ve tan también como él como el cañón no pero si se dan cuenta le pude poner en este caso del cañón de de cobre ya versus con todo lo que trae la variante ya sea con ese diablito la parte de atrás no lo ideal sería obviamente ponerle un cañón de un color negro o un color dorado o un color más oscuro ya cosa que los en este caso las figuras que lleva se puedan ver no yo creo que se ve bastante bonita ya así que bueno si quieren que le enseñe cómo buquearla basta que me lo pongan en los comentarios para ver cómo hacerlo bueno chicos una vez que hemos hablado un poquito acá vamos a hablar con madame nazar aquí en windows rock sobre valentine amigos míos ya al ladito de cumbert arriba en este bosque que hay acá que podemos encontrar bastante bastante objetos al lado de fort wallace ya ladito del del río aquí vamos a encontrar a madame así que tienen que venirse por acá recuerden chicos que siempre tratan de venirse por el lado de aquí porque si vienen por la parte de arriba ya hay un hay un puente que bastante bastante complejo pasar no o si vienen por el sector sur de que puedan pasar por este sector aquí es un sector bastante montañoso bastante bastante de cuidado no para poder manejar por aquí así que chicos sin nada más que decir solo solo agradecer amigos míos cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo chau ahora pasen vamos a seguir viendo bastante tiempo más saludos